Susan llevaba una vida rutinaria, un esposo, dos hijos, un trabajo. Para muchos es suficiente para sentirse satisfecho, pero ella supo que quería algo diferente cuando conoció al hombre por el que terminaría su matrimonio de 16 años, llevándose a sus niños y entregando toda su confianza a quien ella creyó cambiaría su vida para mejor, pero inmersa en sus sentimientos olvidó que no siempre el amor es correspondido. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver un misterio que hace poco cumplió 30 años, el caso de Susan, Michael y Karen Reimer. Susan era profesora de inglés en la secundaria Upper Marion. Comenzó una relación en 1974 aún estando casada con William Sidney llamado Bill Bradfield, profesor en la misma escuela, quien también estaba casado. Pero esto no era un problema para su actual pareja, acostumbrada a las infidelidades de su esposo. Es más, no eran las únicas mujeres interesadas en Bill, quien estaba cerca de cumplir los 50 años. Susan era una de las que estaba convencida de que él se casaría con ella y así se lo comentó a muchos amigos en 1979. Otra era una ex estudiante de 20 años quien soñaba con una boda por la iglesia católica, pero al haberse Bill divorciado dos veces, ella estaba averiguando si era posible que se anularan esos matrimonios previos. Bill tenía dos hijos de su primer matrimonio y uno del segundo. También estaba Joan Adkins, una estudiante de Harvard que iba a la secundaria Upper Marion para reclutar estudiantes de últimos años. Estaba perdidamente enamorada de este hombre. Se habían conocido también en 1974. Ella le escribía cartas donde le describía sus profundos sentimientos. Susan le había dado dinero a Bill que él necesitaba para supuestas inversiones, cientos de miles de dólares en seguros de vida, de los cuales él era el único beneficiario. Incluso redactó su testamento y allí también, sin dudarlo, lo puso como único heredero. No sabemos si tenía conocimiento de las otras amantes de Bill, pero ciertamente el ignorar su existencia le habría facilitado darle todo su dinero a una costa de sus hijos. Teniendo ya idea de quiénes eran Susan y Bill, debemos conocer ahora al Dr. J. Charles Smith, rector de la secundaria donde trabajaban estos profesores. Ejercía su cargo desde hacía 12 años y tenía un turbio pasado. Las personas se sentían incómodas en su presencia. Parecía que él también tenía siempre la intención de afectar negativamente a los que tenía cerca. Su aspecto contribuía a esa imagen. Pálido, de cabello negro y una mirada fría a pesar de que no solía hacer contacto visual, su aura de misterio se intensificaba por lo poco que sabían de él, ya que no socializaba mucho. Pertenecía a la reserva del ejército y pese a que era un buen rector, tenía ciertas actitudes extrañas, como traer la basura de su casa para botarla en los contenedores de la secundaria, o rondar por la noche en la institución, en la que algunos especulaban dormía en ocasiones. Se inventaba palabras o hacía preguntas imprudentes a los nuevos aspirantes a profesores, especialmente si eran mujeres. En una ocasión le preguntó a una joven viuda cómo llevaba su vida sexual a la hora que había muerto su esposo. En cuanto a su esposa, quien le llevaba bastantes años de edad, no parecía encajar para nada en la imagen que se tenía de Smith, pues ella era cordial, atractiva y con un peinado muy llamativo. Además de que le gustaba mucho el chisme y no era reservada. Tenían dos hijas, Stephanie, quien era drogadicta y se prostituía para mantener su adicción, y Cherry, quien también tenía problemas de drogas. Era agosto de 1978, casi medianoche. Una pareja comía pizza en su auto. En otro auto cercano, vieron algo que les llamó la atención. Un hombre estaba sentado con un arma en cada mano. Llevaba una capucha. Dieron aviso a la policía. Se trataba de Smith, el rector. Revisaron su vehículo y hallaron tres armas cargadas, munición, cinco bolsas vacías de basura, un revólver, unas cizallas, tres, un silenciador casero, un par de guantes blancos, una jeringa en el auto y otra en su bolsillo, y un tranquilizante muy usado por entonces llamado Placidil. De este, dijo que era para su hija Stephanie y su esposo, pero no pudo explicar por qué tenía la tarjeta de seguro social de ella. Ante tal descubrimiento, lo arrestaron. Cuando tuvo la oportunidad de hacer su llamada, en lugar de comunicarse con su esposa o un abogado, llamó a alguien a quien le dijo que sacara todo lo que había en el sótano de su casa esa misma noche. Esto no pasó desapercibido y las autoridades vigilaron su vivienda. Lo que vieron fue a un hombre depositando bolsas de basura llenas en el baúl de su auto. Se acercaron a él, se llamaba Harold Jones, dijo que todo era de Smith. Revisaron el contenido y hallaron tres pinturas robadas de la secundaria y dos libras de marihuana. En la casa encontraron más marihuana y muchas píldoras de distintas sustancias, más pinturas y máquinas robadas. Cuatro galones de ácido nítrico que se descubrió provenían del laboratorio de la escuela, guantes de látex y cinco silenciadores. Y eso no era lo más raro. Su sótano estaba lleno de agujeros de bala, como si fuera un campo de práctica de tiro. ¿Para qué necesitaba el ácido? Había también muchas revistas para adultos y tarjetas militares de identificación robadas. Un uniforme de guardia de seguridad, placas y una identificación de empleado con la foto de Smith y el nombre Carl Williams de la empresa de transporte de valores Brinks. Resulta que en diciembre de 1977, un hombre vestido como guardia de seguridad ingresó a un almacén Sears y se llevó 100 mil dólares. Al poco tiempo llegó el verdadero guardia y se percató del robo. También creían que había robado 34 mil dólares en efectivo y 19 mil en cheques de otra tienda Sears. Lo acusaron de posesión de instrumentos para el crimen, tener armas de fuego ilegales y posesión de marihuana y otras sustancias con intención de traficarlas. El asombro fue inmenso. ¿Cómo era posible que este hombre que se encargaba de dirigir una escuela fuera un criminal? Lo suspendieron de su cargo y nadie quería tener que ver con él, salvo Bill Bradfield, quien le brindó una coartada. Todo estaba saliendo tremendamente mal para Smith, cuya esposa tenía leucemia en una etapa terminal y su hija Stephanie junto a su esposo Edward Hansberger estaban desaparecidos. Los habían visto por última vez el 25 de febrero de 1978. Ambos eran adictos a la heroína. Se habían casado al poco tiempo de conocerse en 1977. Sin un empleo fijo debido a su adicción y con la labor que ella realizaba siendo trabajadora sexual, no era un caso particularmente interesante para la policía. La pareja había tratado de cambiar su vida y por eso se habían mudado con el padre de Stephanie, Smith. Un día fueron a visitar al padre de Edward. Se marcharon, pero no se comunicaron más. Pasaron semanas sin saber de ellos. Los padres de Edward llamaron preocupados a Smith, quien dijo que habían huido a California puesto que le debían mucho dinero a los traficantes. Su desaparición era muy extraña porque dejaron todas sus cosas. Aunque Edward se encontraba en libertad condicional para ese momento por robo a mano armada. También se le exigió buscar tratamiento para su adicción y estar en contacto con su oficial de libertad condicional. Habían sacado cita en la clínica de metadona, pero no acudieron. Un trabajador de esa clínica llamó a Smith para preguntarle por Stephanie y él le respondió que no iría más al tratamiento porque él mismo se iba a encargar de desintoxicar a su hija con placidil y marihuana. No se les volvió a ver en otras citas, pero dada su condición de adictos, se pensó que habían recaído. Como Edward no se comunicaba con el oficial de libertad condicional, le emitieron una orden de arresto. Cuando detuvieron a Smith, dijo que las drogas que había en su auto y en su vivienda pertenecían a su hija y a su marido. Los padres del desaparecido se sorprendieron porque los cheques de asistencia social para él y Stephanie estaban siendo cobrados con una firma falsificada. Los habían enviado a casa de Smith por seis meses después de su desaparición. Smith admitiría que cobró algunos de esos cheques y se quedó con el dinero. También era curioso que a pesar de los muchos y serios problemas que enfrentaba Smith, Bradfield lo siguiera apoyando. La pareja oficial en ese momento de Bill era Sue. Tenían una tienda en la que ella había invertido todo su dinero y estaba tratando de salvarla. Pero a Bill esto no le interesaba en lo absoluto. Algo más llamaba su atención. Se trataba de dinero, uno por el que no tendría que trabajar ni esforzarse. La madre de Susan murió y le dejó a su hija 34 mil dólares y su anillo de boda que costaba 1.500 dólares. Bill Bradfield comenzó a decir que Smith deseaba matar a Susan, pero que él estaba tratando de convencerlo para que no lo hiciera. Esto llegó a oídos de la esposa de Smith, pero con todos los rumores que rodeaban a su marido, le restó importancia. En cuanto a la abnegada y enamorada Susan, se hartó de las evasivas de Bill para casarse con ella y le dijo que o dejaba a su mujer o su relación terminaba. Aunque esto no lo dijo más que a modo de ver una reacción en Bill, porque no se consideraba capaz de dejarlo y pensaba que si era él quien la dejaba, ella se quitaría la vida. Ante esto, Bill pensaba que para hacer menos dolorosa la ruptura, la emparejaría con uno de sus amigos. Esto ya lo había hecho antes. Presentaba a sus novias con amigos y si se llevaban bien, las acusaba de haberlo engañado o quedaba libre al enamorarse la mujer de alguien más. Susan quería irse a vivir a Londres con su novio y sus dos hijos, pero si el padre de los niños se enteraba, probablemente le impediría. Por eso, Bill le había dicho que se casarían, pero que debía mantenerlo en secreto. Bill tenía toda clase de trucos para relacionarse con las mujeres de su vida, hasta los más ridículos. Le dijo a su pareja, Sue, con quien ya llevaba 15 años, que tenían que hacer un acuerdo de cohabitación en caso de que se terminara la relación y poder así dividir sus bienes. No era el momento para hacer tal cosa y ella lo confrontó. Él argumentó que en caso de que Susan lo pusiera como beneficiario de un seguro de vida y Smith la matara, se evitaría el escándalo para Sue, gracias al acuerdo. Ella consultó con un abogado y él encontró la propuesta absurda. Susan ya le había dado bastante dinero a Bill, pero él era como un pozo sin fondo. Ella quería darle más. Fue al banco a retirar todo su dinero, pero en este sospecharon alguna irregularidad y le advirtieron que tuviera cuidado. Por eso le ofrecieron entregarle el dinero en cheques, pero ella lo rechazó, diciendo que tenía que ser en efectivo porque, en sus palabras, él solo quería efectivo. Ante su insistencia, tuvo que hacer tres retiros para completar $25,000. Ella no quiso escuchar las advertencias cuando le dijeron que si solo le estaban pidiendo efectivo, podría tratarse de una estafa. Pasó un mes y tomó una póliza por $250,000 dólares y otra por $200,000 en caso de muerte accidental. Claro, todas a nombre de Bill, quien según ella era su prometido. Al preguntarle por qué no le dejaba esas pólizas a sus hijos, dijo que si a ella le sucedía algo malo, Bill se encargaría de cuidarlos. Unos meses después, sacó otra póliza por $100,000 dólares también para Bill y luego otra de un seguro de vida por $150,000. Todo lo que se le ocurría para proveer a Bill con dinero lo obtenía. Incluso un seguro que no tenía un valor en efectivo, pero se cobraría en caso de que ella muriera en el transcurso del siguiente año de manera accidental. También era para él. Poco después, él se encontró en un hotel con su amante Wendy, la que fue su estudiante, y sacó $25,000 dólares en efectivo para que ella los ocultara en el armario de su habitación. Esto se le hizo muy extraño a la chica, pero él se justificó con una todavía más rara explicación, que si Smith mataba a Susan y los bienes de ella eran congelados dado que él era el beneficiario de todos ellos, pues al menos tendría estos $25,000. Ella encontró aceptable esta respuesta y accedió a esconder el dinero. Como ves, muchas personas en este caso tenían actitudes inexplicables, o una indiferencia absoluta por los rumores del posible asesinato de Susan o la incredulidad ante los mismos. Bill se despidió de Wendy a las 8 de la noche, y no se sabe qué hizo desde esa hora hasta las 11 p.m. Pero esa misma noche Susan se preparaba para irse con sus hijos, supuestamente a ver a Bill. Mientras ella alistaba el auto, una vecina vio que los niños Karen de 11 años y Michael de 10 jugaban con granizo. Se fijó en que la niña llevaba un prendedor verde con la letra P en su blusa. Era un recuerdo de un viaje que hizo su escuela al Museo de Arte de Filadelfia y el niño vestía una camiseta de los Phillies. Eran aproximadamente las 9 y 20 de la noche, un 22 de junio de 1979. Susan, quien estaba apurada, llamó a sus hijos. Se subieron al Plymouth Horizon Hats Black Naranja y se alejaron para nunca más ser vistos. Bill volvió a las 11 de la noche a su apartamento, donde se encontraban su pareja y su amigo y confidente Vince, de 29 años. Este diría que lo vio irritado, molesto y muy apurado por volver a marcharse. Que preparó una maleta porque iría de vacaciones a Cabo May. Era un viaje que habían planeado, así que los tres se fueron a recoger a otro profesor, Chris, de 25 años. Además de ser mucho más jóvenes que Bill, eran ingenuos e inseguros, tal como las mujeres con quienes salía. El 23 de junio llegaron a Cabo May a las 3 de la mañana. Cenaron e hicieron algo incomprensible. Fueron a la iglesia a pedir por Susan. ¿Acaso algo sabían del destino de aquella mujer? ¿Por qué en lugar de avisar a las autoridades o a ella actuaron como si su suerte ya estuviera echada? Al día siguiente, Chris, quien era muy religioso, y Bill fueron de nuevo a la iglesia y encendieron una vela por Susan. Esa tarde, Bill, al no hallar nada en los periódicos acerca del paradero de la madre y sus dos hijos, propuso llamar a Wendy para averiguar si ella sabía algo. Esta falta de noticias alivió a Chris, quien supuso que significaba que Smith no la había matado. Bill tuvo la precaución de conservar cada uno de los recibos de las actividades que realizaron en el viaje y anotó claramente sus nombres antes de irse. Chris y Bill limpiaron el auto de este último y metieron documentos y cartas en un sobre que luego arrojaron en el contenedor de basura de un complejo de apartamentos. Al regresar Bill, Joan, la estudiante de Harvard, que también era una de sus novias, hizo otra cosa inexplicable. Lo llevó al aeropuerto para que volara hacia México, ya que pasaría en el verano allá con Chris. Pero en lugar de irse con él, ya que de todos modos iba a viajar, él le pidió que llegara en su auto y lo peor es que ella aceptó. Hizo ese difícil recorrido en su Volkswagen. Llegó una semana después. Mientras tanto, en Pensilvania, donde vivía Susan, un hombre con un acento que parecía español, llamó a emergencias para decir que había una mujer muy enferma en un auto que se encontraba estacionado en un hotel y de inmediato colgó. Llegó la policía, vieron el baúl de un auto a medio abrir. La mujer no estaba enferma, sino muerta. En posición fetal, tenía las rodillas tocando su pecho y su cabeza hacia adelante. Había sido mutilada, tenía marcas de cadenas en los tobillos y muñecas. Su espalda estaba llena de moretones, sus dientes frontales habían sido empujados hacia su labio inferior. Tenía negras y azules las zonas alrededor de los ojos debido a golpes. Se trataba de Susan. Investigaron si se había registrado en el hotel, pero con ese nombre no había huéspedes. Revisaron el auto y encontraron un folleto, un juego de cartas, tres muñecos de peluche, envolturas de dulces y latas de gaseosa, pero nada de su ropa, ni llaves, ni identificación. Junto al cadáver, un juguete sexual, un peine azul con una inscripción 79USIARCOM, de los cuales se hallaron muchos en el sótano de Smith. Este peine parecía colocado como una tarjeta de presentación y creyeron que toda la escena parecía un montaje cuyo único objetivo era humillar a Susan. En ese tiempo, Smith esperaba su sentencia por los robos, pero no estaba detenido. Le dieron de 2 a 5 años el mismo día que la autopsia de Susan era llevada a cabo. Los resultados fueron que la causa de la muerte había sido anoxia o falta de oxígeno debido a una sobredosis de morfina. Como eran unos resultados controversiales, querían hacer una segunda autopsia, pero se cremó su cuerpo cuanto antes, ya que supuestamente era la voluntad de su familia. Pero ellos dijeron que no sabían nada al respecto y que de haber podido decidir, no lo hubieran hecho de esta manera. Su ex esposo fue considerado sospechoso, pero demostró una gran aflicción, así que lo descartaron. Además de su tristeza por la muerte de Susan, se desconocía el paradero de sus hijos. Se los buscó por todas partes, pero fue en vano. La última vez que el padre vio a Michael su hijo fue el 22 para un juego de softball padre e hijo, pero el juego fue cancelado por amenaza de tormenta. Así que asistirían a la habitual reunión en la iglesia que seguía tras los partidos. Se extrañó de ver a Susan allí. Iba por Michael, pero su padre había quedado de llevarlo a casa. Ella simplemente se marchó con el niño. Al subirse al auto, notó que Karen, su hija, también estaba allí. Eran las 8 y 20 de la noche. Poco después, Michael lo llamó y se disculpó por no haberse despedido. Al fondo se oía a Susan, solo dile que vamos a Parents Without Partners, donde ella habitualmente daba charlas y organizaba eventos. Ese grupo lo conformaban profesores de la Upper Marion donde trabajaba Susan y se rumoreaba que había orgías y cultos a Satanás en él. Al menos cuatro de los maestros fueron investigados y otros 12 sabían de delitos y romances. Todo esto sumió la escuela en un gran escándalo que solo aumentaría. Como Smith estaba bajo fianza al momento de la desaparición de Susan y los niños, lo vincularon al caso gracias al peine azul, pues tenía muchos de esos en el sótano. Como dije antes, Bill intentó brindarle una coartada a Smith diciendo que ambos estuvieron en New Jersey, pero no le creyeron. Diez largos meses pasaron con el caso estancado. El interés en el mismo se fue perdiendo y los medios ya no lo siguieron cubriendo. En 1980, Bill, quien seguro tenía prisa por cobrar las pólizas que sumaban más de un millón de dólares, fue a cobrarlas, pero debía testificar sobre esos 25 mil que faltaban. El problema era que si aceptaba tener el dinero también implicaba que había tenido un romance con Susan y esto él lo negaba vehementemente, así como la idea de casarse con ella. También dijo desconocer que Susan recibió la herencia de su madre y que no le había dicho nunca de todas las pólizas que había sacado a su nombre y que jamás le había dado dinero. Esas pólizas sumaban 700 mil 500 dólares, que si ella la sacó había sido en secreto porque él hasta ahora se enteraba. Que ella creía erróneamente que se iban a casar, pero que era su imaginación porque él jamás había mencionado ese tema. Chris, su amigo religioso quien le ayudó a ocultar dinero, habló con los investigadores. Afirmó que Bill le había mostrado una copia del testamento de Susan y en efecto era el único beneficiario. Por fin revisaron el auto de Smith y, a pesar del tiempo perdido, encontraron un prendedor verde con una letra P blanca en él del Museo de Arte de Filadelfia. Karen había usado uno así en la escuela después de su visita al museo. Al año siguiente, un preso dijo que tenía información. Era compañero de celda de Smith. Dijo que éste le contó que Bill llevó a Susan a su casa, diciendo que habían tenido un grave accidente de tráfico y que había tres maneras de deshacerse de los niños. La primera, lanzarlos al río. La segunda, comérselos. Y la tercera, encontrar una tumba recién cavada con su correspondiente ataúd y poner los cuerpos en él. Arrestaron a Bill por robo, pero no por asesinato. Querían condenar a la amante Wendy por conspiración, aunque ella no sabía que el dinero que había escondido era de Susan. Pusieron presión sobre ella arrestándola y tomando sus huellas. Sus padres pagaron la fianza, pero fue tan terrible esta experiencia que decidió testificar contra Bill a cambio de que los cargos fueran retirados. Recibió una condena de entre cuatro meses y dos años. Necesitaban evidencia de su participación en el asesinato y desaparición, así que hablaron con su compañero de celda, en caso de que le hubiera contado algo. Estaba en libertad hacía dos años, pero no cesaban en su intento por acusarlo de conspiración para cometer homicidio, secuestro, solicitud para cometer asesinato, obstrucción a la administración de la ley. Estaban convencidos de que Karen y Michael habían tenido el mismo destino que su madre. Lo arrestaron en 1983. En su juicio por asesinato, los expertos hablaron de una fibra roja que se halló en el cabello de Susan y que coincidía con la alfombra roja de la casa de Smith. También había un cabello que era similar al de la víctima y los peines del sótano eran iguales al que había junto al cadáver. Esto hizo que vincularan también a Smith de conspirar con Bill. Todo el caso era difícil de probar ya que no se contaba con alerta a Amber ni con los avances tecnológicos que se tienen hoy en día en cuestión de ADN. En los testimonios de los conocidos de Bill, se supo del plan de Smith para matar a Susan, que su motivación era un viejo rencor porque antes de ser pareja de Bill, ella salía con Smith y lo había dejado. Bill le había entregado a Chris una máscara de esquí, candados y cadenas, y un arma que le había dado Smith. Bill le pidió a Chris que le borrara el número de serie ya que esa arma le pertenecía, pero Smith se la había robado y podían rastrearla hasta él aunque no tuvieran nada que ver con lo que le hubieran hecho a Susan. Estas historias de Bill, de nuevo, eran incoherentes. No se sabía si mentía a medias o si todo lo iba creando a su conveniencia y para que toda sospecha cayera sobre Smith. La situación de Bill empeoraba con cada testimonio. Chris declaró que le había mostrado cómo esconder a una persona y dominarla, que Bill guardaba una parca azul con una máscara de esquí y esposas plásticas, que el viaje a cabo May era para tener una coartada ese fin de semana en caso de que algo le ocurriera a Susan, que había afirmado estar muy preocupado por la seguridad de ella, pero que eso lo hizo sospechar de que podría haberla matado. También se mencionó la limpieza que hicieron del auto en esas vacaciones, el sobre que arrojaron a la basura. Bill quiso atestiguar y aprovechar para dañar la imagen de Susan, pues tenía su teoría. Y consistía en que probablemente el asesino de Susan era una de sus muchas parejas sexuales y que su estilo de vida era peligroso, porque en una ocasión en la que él cuidó a los niños, ella regresó a las 4 de la mañana y le había nombrado a un sujeto que vivía en el lugar donde hallaron el cuerpo, aunque nadie más había oído nombrar a esa persona. La pareja de Bill indicó que Smith pensaba matar a varios empleados de la escuela incluyendo a Susan y lo haría para la navidad de 1978. En todo caso, nadie intentó buscar ayuda. Todos concordaban en que Bill siempre afirmaba que protegería a Susan del ataque de Smith. El compañero de celda de Bill agregó que le había dicho que de no haber estado en ese problema económico, ella estaría viva. Que él vio que la mataron, pero no participó. Bill volvió a negar tener una relación romántica con Susan, pero admitió que tenía una con Wendy, aunque era una relación sin sexo, pero que ni siquiera había tenido una cita con Susan. Que sus esfuerzos por protegerla habían sido no menos que extraordinarios, pero que toda esa situación lo había sobrepasado y había ido a descansar a cabo May. Fue tan desastrosa su declaración, que se le consideró el mejor testigo de la fiscalía. Transcurrió un tiempo que se hizo eterno, pero en esa hora y 15 minutos, el jurado volvió con el veredicto de culpable de conspirar para cometer tres asesinatos y sugirieron la pena de muerte. Lo condenaron a cumplir tres cadenas perpetuas. Su nuevo compañero de celda aseguró que Bill le contó que la llamada de emergencias la había hecho él mismo imitando un acento español. Que el día del crimen se sorprendió al ver llegar a Susan con los niños, pues creyó que ella iría sola y se vio obligado a incluirlos en su retorcido plan. Que él había estado varias veces en el hotel donde se halló el auto con el cuerpo y que debido a que el lugar le parecía agradable, lo escogió para dejar a la víctima. Lamentablemente no hallaron confiable el testimonio de esta persona. Bill usó un micrófono para hacer confesar a Smith, pero no lo logró, pues parecía sospechar de este plan. Intentaron hacer que confesara su implicación de diferentes maneras y no pudieron hacerlo, él siempre lo negaba. A los tres meses hablaron con otro prisionero que fue compañero de Smith y dijo que éste tenía miedo de ser arrestado por los crímenes de los Rainer y los de su hija y yerno. Que una vez le había pedido una foto de una mujer en una pose que encajaba con la que tenía el cadáver. Y también le confesó que la mejor manera de matar a alguien era con una inyección. Esto hizo su testimonio creíble, pues desconocía la manera en la que Susan había muerto. Ya habían pasado seis años desde que se encontró el cuerpo de esta mujer. En 1985 arrestaron por homicidio a Smith, el mismo día en que lo liberarían por los robos, pero se impidió que el jurado se enterara de las cosas halladas en su sótano y en su auto. Una vecina dijo que Smith entró a la casa de los Rainer una vez dos años antes de su muerte. Su defensa culpó a Bill de querer implicarlo. En 1986 lo condenaron a muerte por los tres asesinatos, pero sólo seis días antes de terminar el juicio hallaron evidencia de granos de arena que habían estado en los pies de Susan cuando se le practicó la autopsia. Si ella había estado en la playa, sólo Bill había también estado allí. Debido a que la fiscalía se guardó esta información, la condena fue anulada. Además se halló un peine guardado en una caja en la casa del principal investigador del caso. Todo esto planteaba que no se le había hecho un juicio justo. Al ser libre, Smith demandó sin éxito. Nunca fue acusado por la desaparición de su hija y su esposo. Murió a los 80 años. Aún si Bill era culpable, como todo indicaba, no pensaban que hubiera actuado solo. ¿Sería que Smith fue el asesino, pero la mente criminal fue Bill Bradfield? Bill murió en prisión sin haber admitido su parte en el asesinato ni en las desapariciones. Al yerno de Smith lo declararon legalmente muerto en 1985 y a Karen y a Michael en 1987. Su padre murió en 2002. Después de morir Bill, entre sus pertenencias estaba una fotografía. Era una piedra en un bosque. Se cree que era la señal de algo que había en ese lugar, posiblemente los restos de los niños. Aunque se considera un caso abierto, no hay indicios nuevos. Lo único seguro es que desde junio de 1979 no se les volvió a ver. Se han escrito cuatro libros acerca de este caso. Uno es Echos en la oscuridad de 1987. Ya ha terminado el video por esta ocasión, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pasó con los niños? ¿Cómo se complicó tanto un caso que parecía tan claro de resolver? Si te ha parecido interesante el tema, no olvides darme un me gusta, suscribirte, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!